Nadie puede pisotear tu libertad, grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe, no te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. Si censuran tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre alza la voz. Lucha fuerte, sin medida, no dejes de creer. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. Y no pares, no, pares, no. No pares nunca de soñar. No pares, no, pares, no. No pares nunca de soñar. No tengas miedo a volar y de tu vida no pares, no, pares, no. No pares nunca de soñar. No construyas muros en tu corazón. Lo que hagas siempre, hazlo por amor. Con las alas contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes con tu nombre escrito en la pared. No pares, no, pares, no. No pares, no. No pares nunca de soñar. No pares, no. Pares, no. No pares nunca de soñar. No pares, no. 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 No pares nunca de soñar. No pares, no. No pares, no. No pares nunca de soñar. No pares, no. No pares, no. No pares, no. No pares, no. No pares nunca de soñar.